Antima Yo me voy a presentar Yo me voy a presentar Y las campanas se entilintilan Las campanas se entilintilan Mi nombre es Moisés Díaz Y yo soy un capitán Un saludo quiero darle Un saludo quiero darle Y mi fe va de primero Y mi fe va de primero Al lado de mi San Juan Le curiamo el heredero